Y confiesa que si se estaba enamorando de Nicola Porchela Ay, Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo Como se sabe, Wendy estuvo en una entrevista con Jordi Rosado Y Jordi le saca la información a todo el mundo Ella que habló sobre su experiencia dentro de la casa de los famosos Confirmó la regla de oro Dijo que estaba Marie Claire, Sofía, Paul, Sergio, Poncho, Apio Y que el primero que se comunicó con ella fue Poncho Después la llamó Sergio Y ellos habían llegado a un acuerdo de sacar a los extranjeros A las dos rubias En este caso era a Nicola y a Jorge Pero cuando ellos estaban en el hotel haciendo las estrategias Wendy estaba borracha y como que no prestó mucha atención Lo que sí se dio cuenta es que Nicola estaba bastante guapo Y también dentro de la casa de los famosos Como que Nicola tenía muchos acercamientos con ella Le daba besitos por aquí por la espalda La tocaba, se jugaba con ella Y bueno, ella decía ¿Qué me está pasando acá? ¿Será que me estoy enamorando? ¡Ay, manito, qué miedo! Pero que luego cuando le empezaron a mostrar los videos Ella empezó a imaginarse que era lo que se estaba viendo afuera Y ella en el fondo dijo que prefería tenerlo como amigo Y hasta el sol de hoy es un gran hermano para ella Son como uña y mugre ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Para rematar también dijo que le tiene un cariño muy especial a Emilio Porque Emilio está al pendiente de ella Al igual que en la casa de los famosos Que cada vez que se ven a Emilio le dice que necesitas hermanita Que quieres, aquí te atiendo Y eso le encanta Es decir, que entre Wendy, Emilio y Nicola Hay una muy bonita relación Wendy también dijo que le cayó muy mal El comentario de Sergio que dijo Que si a él le hubiesen dicho que iban a traer una trans Para hacerle publicidad a ella y todo lo demás Él no hubiese participado Wendy dejó claro que ya las redes sociales Dejaron a la televisión muy atrás desde hace mucho tiempo Y que sí pensó en reclamarle a Sergio Simplemente que dejó de hacerlo O no lo quiso hacer Que le tiene un cariño especial Pero que actualmente Sergio es el rey del TikTok O sea que tampoco es que él se quería alejar de las redes Porque sí le favoreció Otra cosa que también dijo Wendy Es que le molesta que hablen de sus amigas Porque es la gente que siempre ha estado con ella Y así le digan lo que les digan Ella siempre va a apoyar a la gente que quiere Wendy también habló de sus traumas familiares Dijo que su papá en el pasado era muy homofóbico Pero que sin embargo con mucha terapia y ayuda Ahorita es un amor de persona Que ella quiere trabajar para su familia Para su bienestar Confesó que no le gusta viajar Pero que poco a poco le está agarrando el hilo al asunto Este me encantó Me encantó La veo más elocuente La veo más feliz La veo más fluida Y más profesional También dijo de que actualmente Tiene dos años de exclusividad con Televisa Y que las otras televisoras Que por esa exclusividad La están atacando fuerte Así que mi consejo para ti Wendy Sigue brillando Sigue siendo tú También habló del corazón Del amor Que ella ahorita no se quiere enamorar Que esos romances que han tenido Han sido peligrosos Que el primero Este agarró Y que le montó mucho cacho Andaba con un montón de trans Que ella se peleaba con Con varias trans por este hombre Que incluso uno de sus ex La llamó para pedirle plata Porque había contado Su historia dentro de la casa De los famosos Ella dijo Bueno, denúnciame Denúnciame si eres arrecho Para ver Así estoy esperando yo Que está uno por ahí Que me quiere denunciar Por las redes sociales Mira, a mí no me va a sacar Ni un billete Bueno, tampoco es que tengo ¿No? Pero bueno El que ya lancé la punta Me encantó la entrevista Estuvo muy chévere Estuvo muy interesante Déjame tu opinión En los comentarios Y dime qué piensas Gracias